Y con motivo de las celebraciones navideñas, las autoridades estatales ponen en marcha un plan para mantener las carreteras seguras. Zuli Ramírez nos informa. A tres días para la Navidad, cientos de personas ya están empezando a viajar por carretera para pasar estos días festivos junto a sus seres queridos. Ante esto, la Policía Estatal ha empezado su usual plan de seguridad para prevenir muertes en las carreteras. Queremos que los conductores pongan mucha atención cuando manejen para tener un viaje seguro, que planifiquen bien sus viajes para saber realmente a dónde van y así no tener ningún contratiempo. Las autoridades también enfatizaron la importancia de no manejar bajo la influencia del alcohol durante estas fiestas, ya que solo el año pasado alrededor de 59 personas murieron a causa de accidentes automovilísticos por culpa de conductores ebrios. Instamos a los conductores que se abstengan de conducir bajo la influencia de cualquier substancia. Una persona que solo tome una bebida alcohólica equivale a una persona en estado de ebriedad. Nosotros como autoridad estaremos vigilantes con este operativo vial este fin de semana para detectar cualquier señal que muestre a conductores distraídos o que estén bajo influencia del alcohol o droga. Y si usted es una de las muchas personas que estará manejando en los próximos días, las autoridades recomiendan lo siguiente. Siempre des el tiempo necesario para llegar a su destino. Asegúrese que todo pasajero lleve puesto el cinturón de seguridad. No mande mensajes de texto mientras esté manejando. No se distraiga mientras conduce. Ajuste su límite de velocidad de acuerdo al clima, ya que para este fin de semana se pronostica lluvia y nieve. Deje suficiente distancia entre su carro y el vehículo de enfrente. Y lleve el equipo necesario de seguridad como linternas, llantas de repuesto y sobre todo asegúrese que su celular esté totalmente cargado por cualquier emergencia. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra les informó Zuli Ramírez.